Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y estamos en novio para el canal y esta vez estamos con dos nuevos personajes. Un saludito para el Sanro96 y para LoveWolfyJohnBajo08 que creo que se acabó de caer o que no sé qué pasó Sí, LoveWolfy LoveWolfyJohnBajo08 que ella, no sé si se acuerdan de ellas que salió en el anterior video, no, no, no fueron en los en el segundo video salió, bueno ahora empecemos bueno, esperen, primero hay que agregar estos hueones, a no a ver LoveWolfy en el act y ahora otra vez a el Sanron 96 listo, ahora add save ahora ellos van a ayudarme a construir sí, bueno mmm, bueno pues mmm, yo creo pues mañana voy a grabar otro nuevo video que será de hablando por voz con con los suscriptores bueno a ver bueno, bien ahora ponemos esto que ya estén empezando a construir ver ahí, después tengan buena imaginación bueno, yo creo que sí bien oh ahí, pues una puerta a ver ahí ok gracias a ver ahora aquí en events vamos a hacer pues una puerta una puertita ahí ahora aquí haremos pues el segundo piso yo digo bueno aquí le ponemos en basic luego el bloque después ponemos el piso a ver así ahí está este no viste jejeje te equivoco mi color a ver bueno ahora hay que agarrar pues unas 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 escaleras bueno aquí creo que están en basic y sí están aquí bueno ya encontré colores sí ah jejeje bueno si quieres se pone en realidad a ver primero voy a poner este de este creo sí yo creo a ver no puede ser no 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 pero que acaba de pasar no me sacó bueno es más yo le piqué en salir sin querer no puede ser voy a solucionar mi sub como hasta pasones en el anterior video no puede ser bueno bueno pues ya voy a entrar espero espero mis suscriptores están esperando ahí a ver esto por favor rápido y y rápido quiero entrar de volada rápido 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 en serio ya no me sale bien 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 rápido 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 por favor si 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 a ver ahora a ver nos habiamos quedado con los ladrillos ahi despues esto ah es cierto y con los escaleras también a ver la rotamos y ya no pero hay que borrar esto a ver 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 3 bloques y despues sacan el techo de que color sera hmmm creo que ya la este a ver si yo creo sera de que esta cosa pues si queda bien no no las escaleras estan mal las escaleras están mal que mal que mal que mal A ver A tal vez le ponemos En los ladrillos Bueno A ver que tanto estoy A ver así, así y así Y acá así Y esto y esto Gracias a A ver Deberma A ver 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 Así Escurí todo Bueno, no es si hay Tercera parte Uy, estoy en otra Suscriptora Salúdame la niña Salúdame la niña Estoy grabando A ver 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 3 2 i i i i no sé si se va a avisar ayúdala ustedes cubren de este lado yo cubro este ahora que hayan ayudado desde aca a ver la menina abajo a ver si sale de de porcito no 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 o hay Esto puede servir de decoración, a ver, a ver, este reciclaje, y la prueba de, y antes de entrar al área de juegos hay que hacerse la prueba del COVID, y hay que lavarse las manos, y también no hay que lavarse las manos. A ver, aca pues, que haremos, este no tengo idea, les preguntare a mis subs, bueno, que haremos aquí, que, haremos, 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 no, haremos, 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 no, haremos, que haremos aquí, pacman feo, yo se como juego un pacman de verdad, así, ay, no quedo nada, de mi pacman, o si, cantaciones, si, si, con puertas de tarjetas, con puertas de tarjetas, tarjetas, con puertas de tarjetas, tarjetas, hay que jugar al mapa, a ver que tal está, todo ok, ok, a ver, primera habitación, bueno, a ver, events, pues, vamos a poner la puerta del código, a ver, 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 a ver el mapa el privado ok no sé por qué tengo a ver ahí es construyendo la cajita y acá pues otra aplicación y otra aplicación a ver las cacas construyen 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 esclavos construyen construyen como esclavos construyen esclavos ee employees sí 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 aiiAR no explains vea la mentira el esclavohab Besides ¿quien es? no de nadie No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los ítems. Los ítems, ítems, ítems. A ver. Ítems. Ah, aquí está. A ver. Aquí está la tarjeta verde. La tarjeta roja. La tarjeta cien. Tarjetitas. Ahora sí. Uy, un player sponies. ¿Y esto? A ver, un player sponies. A ver, un player sponies. Events. Player sponies. Ahora sí. ¡Ya empezó! A ver. Son muchos con estos. ¡Ey! ¡No! ¡Yo quiero la! ¡No! 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 Toma Ha muerto Ya se chicos Voy a poner el La el Para que O no Nooo Siiii Bueno ahora Voy a poner el Me le he puesto el Y El Mi Mi La Mi Pero, a ver, vamos a pintar. Hay cosas, hay una cosita que destruye. Y la hierro es tan... Rápido, rápido. ¡Pedó, maldita internet! Otra vez, espera, espera, espera. No, a ver, lo tengo que probar y volverlo a prender.